Son cinco casos que vamos a revisar los seguiditos, Génesis, porque tienen la misma esencia. En mi edificio debemos elegir la Junta de Condominio vía carta consulta, pero los propietarios desconocemos cuáles son los pasos a seguir. Xiomara Rojas. Xiomara Rojas, y ella nos escribe desde Barquisimeto, desde la capital del universo, que tuvo 462 años. Mira, Génesis, la segunda es de Ramón Camargo. Ok, Ramón Camargo, ¿qué recomendaciones me podría dar para la realización de una asamblea virtual para elegir una nueva Junta de Condominio? Esa es la segunda, fíjate que es similar a la anterior. Vamos con la tercera, Agustina. ¿Cómo tomamos la decisión de instalar un sistema de cámaras? Nos pregunta Agustina Langone. En este caso, Agustina nos envió varias preguntas. ¿Cómo tomamos la decisión? Y ella dice que si la pueden hacer justamente por carta consulta, por eso lo agregamos aquí, ¿no? Vamos con la número 4, que es de Eduardis Palencia. Sí, dice, ¿cómo se puede elegir una Junta de Condominio si no se puede hacer asamblea? La Junta actual culminó su periodo y no quiere seguir. Eso. Y vamos ahora con la número 5, que es de Elsa Pilato. Ahí está. Elsa Pilato dice, En nuestro edificio, un grupo de vecinos logró que un juez de paz convocara una asamblea extraordinaria presencial en plena pandemia para elegir la nueva Junta. ¿Es eso legal? Bueno, vamos entonces. Fíjate que la preocupación es cómo se manifiesta la voluntad de la comunidad de propietarios. Esa es la esencia. Eso está resuelto aquí en la Ley de Propiedad Horizontal. Nos da dos opciones. El artículo 24 nos habla de las asambleas, para que se exprese quién. La comunidad de propietarios. Y las asambleas pueden ser de dos maneras. La asamblea virtual. Lo que pasa es que esta ley tiene 62 años. Tenemos toda la vida haciendo reuniones en la planta baja. Entonces, para una asamblea... En el salón de fiesta. Asamblea es presencial, asamblea es física, asamblea es... Hola, Génesis, ¿cómo estás? No. También podemos hacer una asamblea virtual, enmarcados en el decreto, la emergencia que vivimos, la ley de firmas y datos electrónicos. Y además, que tenemos todas las herramientas tecnológicas hoy para hacer una asamblea virtual, con la misma validez jurídica que tiene una asamblea presencial. Y te voy a decir algo. En la asamblea virtual, cabe el vecino que está en Madrid, cabe el vecino que está ahorita en Quito. Todos. Y a lo mejor uno que está, por su condición de edad o de salud, no puede bajar a la sala de fiesta, o simplemente nos evitamos algunos aspectos desagradables, que a veces puede tener la asamblea, y lo hacemos por esa vía. Y también tenemos el artículo 23. El artículo 23 nos dice que podemos hacer la carta consulta. O sea, que la comunidad de propietarios se puede expresar por esa vía. Y la carta consulta también puede ser en físico, Génesis, que yo voy a tu casa, te digo, vecina, con mi tapabocas, tal, después de utilizar el lápiz, tú, lo rocío. Claro. O sea, con todas las previsiones. Y recojo tu firma y se expresa tu voluntad. Y esa carta consulta también la podemos hacer virtual por correo electrónico, siempre que yo cumpla con algunos plazos, con algunos requisitos previos, cómo certificar que ese correo electrónico efectivamente me lo estás enviando tú. Eso es muy importante. Totalmente. Que tú luego no puedas decir, no, yo no fui yo, desentenderte de ese voto. Pásamos. Esas son las dos maneras, tanto la carta consulta o la asamblea. Y en los dos casos puede ser en físico, la carta consulta o la asamblea, y también puede ser virtual. Y tienen la misma validez jurídica, tanto la carta consulta como la asamblea, lo dice la ley, que ambos resultados se plasman en el libro de actas de la asamblea. Háganlo de esta manera. Hay en el canal de YouTube de micondominio.com mucha información, mucha orientación de los pasos concretos, de los pasos básicos. Esto está fundamentado en nuestra ley. La ley evita la posibilidad de un contagio, de ponernos nosotros al margen de la ley. Y es una manera en que la comunidad de propietarios se puede expresar. Y la última que decía la señora Elsa Pilato, que la asamblea la convocó un juez de paz. Bueno, probablemente sus razones tendría, porque el juez de paz yo supongo que está persuadido de todas las circunstancias. Y en realidad, si se tomaron todas las previsiones de bioseguridad, la asamblea podría hacerse. Cuando, aquí tengo una duda, ¿cuándo entra un juez de paz en un proceso de... Cuando es requerido por los vecinos. Es decir, que no está de acuerdo, hay alguien que está... Sí, allí hubo, obviamente... Hay conflictos. Sí, hubo alguna razón por la que alguien llamó a un juez de paz. Ella está, creo que aquí en la ciudad de Caracas, hay unos lugares donde hay jueces de paz, si hay otros en que no hay. Lamentablemente, hay una ausencia de instituciones a las cuales acudir cuando tienes un problema en la comunidad. Gracias por ver el video.